al chile. Mis amigos, soy Beñabel. Bienvenidos a su chile favorito. Pues se la saboreé conmigo, y como dice el señor productor, saboreensela chiquito, saboreensela. Pero bueno, vamos a entrar con primero esta noticia que creo que es muy importante, que tiene que ver particularmente con la reforma eléctrica. El de ayer les ponía un video de cómo el embajador de Estados Unidos, que en Salazar, pues daba como en un sentido favorable, hablaba en un sentido favorable de la reforma eléctrica, ¿no? Decía, hay que entender y escuchar las razones del presidente, tiene razón en hacer una reforma eléctrica, y nosotros la celebramos, ¿no? Adelante. Bueno, pues escucho y veo una nota de Político MX, donde hablan de una exclusiva con Julián Rementería. Miren, está esta exclusiva que le viene promocionando Político MX, normalmente no la pondría, pero hoy sí, hoy sí creo que es importante, porque fíjese, exclusiva. Quien Salazar no habría respaldado iniciativa de reforma eléctrica como tal. Ok. En entrevista, ¿no? En entrevista, este señor dice que considera que lo que Quien Salazar hizo es bajarle el nivel de tensión a lo mejor a la relación que había, porque hay que recordar la visita que hizo apenas hace unas cuantas semanas la Secretaría de Energía de aquel país, y donde le dijeron es que nunca dijo nada. La secretaria racional le dijo es que nunca dijo nada. Y ella rápidamente desmintió en un tuit donde dice, cada reunión que tuve les dije lo preocupados que estábamos, el gobierno, la propuesta del gobierno mexicano con la reforma tal como estaba. Yo veo muy difícil que tengan dos versiones diferentes. ¿No? Ahora, ¿qué dijo el senador, el embajador de México, de Estados Unidos en México? El día de ayer, Quien Salazar dijo que AMLO tenía razón en hacer cambios para el rubro energético. O sea, eso es lo que dijo. Palabras más, palabras menos, el embajador de Estados Unidos en México dijo que el presidente tenía razón en hacer cambios. No se habían hecho desde 2013. Entonces, eso evidentemente para los panistas no era una buena noticia. No, no era una buena noticia. El presidente justamente lo mencionaba en la mañana, se acordarán, ¿no? El presidente hoy en la conferencia de prensa mencionaba que, pues, óigame, definitivamente había algo que arreglar, había algo que modificarse y que eso es algo que no le iba a gustar, pero para nada a los panistas. Eso lo dijo el presidente el día de hoy. O sea, eso lo dijo. Entonces, creo que todos estamos en el sentido de que a los panistas no les convenía que se mencionara o que Estados Unidos dijera, ¿no? Que como que no estaba en contra de la reforma eléctrica. Porque el discurso que han estado manejando los panistas es que Estados Unidos está en contra de la reforma eléctrica porque esto está en contra del T-MEC y porque esto está mal y porque, bueno, ya saben, ¿no? Eso es lo que han estado diciendo los panistas de forma reiterada. Entonces, si el embajador de Estados Unidos en México termina diciendo que el presidente tiene razones para hacer la reforma eléctrica, no es algo que le convenga al discurso que ha estado manejando el panismo en contra de esta reforma. El asunto es que, obviamente, el legislador en esta entrevista que le da a Político MX, pues intenta volver con ese discurso y decir, o sea, sí lo dijo, pero no lo dijo en ese sentido. Como de, no va a venir el embajador de Estados Unidos a desmentir lo que estamos diciendo todos nosotros, etcétera. El asunto es que, tararararán, el embajador Ken Salazar subió un tuit, no en la tarde, subió un tuit en la tarde que vuelve a dar razón al tema. Y ahí está lo que dice el embajador Ken Salazar. Una de mis prioridades en México es ver por inversionistas y empresas que exista un piso justo y parejo. Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que México cumplirá los compromisos adquiridos bajo el T-MEC considerar cambios en el sector energético. Yo. 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 Ahí está. ahí está tal cual tal cual ahí está lo que les estaba mencionando si el propio embajador está diciendo en un mensaje respetamos la soberanía y confiamos en que México está haciendo una reforma que no va a comprometer los compromisos adquiridos bajo el T-MEC en el sector energético no tenemos tema recuerden que ya se han reunido se han dado reuniones de forma continua se han dado reuniones seguidas entre el embajador la secretaria de energía de Estados Unidos los diputados el gabinete del presidente se han estado dando convenios se han estado dando reuniones pero por el otro lado tenemos a políticos republicanos sobre todo a empresarios estadounidenses que están insistiendo e insistiendo e insistiendo en que la reforma afecta sus intereses y lo están agarrando con el lado del T-MEC porque evidentemente habla la voz de la empresa no está hablando la voz de un ciudadano está hablando la voz de la empresa entonces lo único en lo que Estados Unidos puede meterse es que dentro de ese 46% que le va a quedar a la iniciativa privada para poder explotar en el rubro energético exista un piso parejo entre empresas de Estados Unidos empresas mexicanas y empresas canadienses nada más ese es el tema obviamente existe la preocupación para muchos de ellos que CFE se quede con el 54% porque les limita el mercado en el cual pueden nadar como pececitos lo está limitando pero no les están quitando la participación solamente que ahora su pastel en vez de ser de un 80% es un pastel de un 46% es un pastel más chiquito de la mitad de tamaño en donde van a tener que darse rebanadas parejas entre las empresas mexicanas empresas estadounidenses y empresas canadienses y que se cumpla con el tema del T-MEC con los cambios del sector energético porque aquí ni siquiera está hablando de los asuntos de cambio climático México al firmar el tratado de París está dentro del pleito pero volvemos a la dinámica México y este es un pleito que normalmente tenemos con países como Estados Unidos México no puede tener la misma responsabilidad en el cambio climático que Estados Unidos porque en principio no la tiene México no contamina lo mismo que contamina Estados Unidos Estados Unidos es de los mayores contaminantes del mundo Estados Unidos China y Europa ellos tienen la mayor responsabilidad por eso las acciones que ellos tomen tienen que ser mucho más grandes a las que tome México porque ya estuvo suave de que quieran que porque eso ha pasado ya estuvo suave de que quieran que México o que los países de abajo literalmente estén haciendo lo que ellos deberían de hacer porque es una bonita manera de lavarse las manos o sea ellos se meten en el problema y tienen que se los resolvamos los demás ayer lo platicábamos en el sentido económico con nuestro crío Gustavo Balanzá lo platicamos en la parte económica o sea si Estados Unidos es el deudor más grande pero ¿quién paga la deuda de Estados Unidos? Estados Unidos no la paga la pagamos todos porque como todos se mueven dólares pues Estados Unidos puede seguir pidiendo deuda, deuda, deuda y al final como todos cotizan en dólares y todos usan el dólar como moneda y tipo de cambio pues entonces todos le terminan pagando la deuda que adquiere Estados Unidos el momento en que Estados Unidos o el dólar deje de ser la moneda de referencia entonces Estados Unidos va a empezar a sufrir las consecuencias de pedir tanto dinero prestado exactamente pasa lo mismo con el sector energético solo que no es una deuda Estados Unidos contamina, 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 contamina y quiere que los demás se pongan a solucionar el problema y hagan más de lo que le tendría que hacer a Estados Unidos entonces esta es una como lucha entre México y Estados Unidos muy diplomática porque si se dan cuenta México ha sido muy firme en decir hasta aquí compadre hasta aquí no pasas nuestra soberanía yo no me meto yo no me meto en tus temas tú no te metas en los míos tengo un compromiso de respetar el T-MEC y lo voy a respetar pero tampoco me vas a venir a decir que no puedo limitar a los privados porque los señores literalmente están teniendo un aprovechamiento de más nos estamos viendo de mayor buena onda este es un tema que no solamente le compete a México para ejemplo veamos lo que está pasando entre Ucrania que no hemos hablado del tema de Ucrania y me lo han pedido mucho el hecho de que Ucrania está comprando tantas armas de Estados Unidos tiene muchas aristas pero todo parece indicar que es por el asunto energético para una guerra que no podría ganar o sea es como cuando tienes un problema psicológico y te estás o más bien cuando eres como hipocondriaco y estás comprando medicinas para todo pero no sabes ni con qué te vas a meter y cuando te metas no vas a poder ganar porque te estás metiendo tanta medicina para todo que tu cuerpo ya no va a responder a la solución correcta bueno más o menos es como están las cosas en un crack o sea comprando armas para pelear con alguien que no o sea no van a ganar y todos los van a mandar al matadero o sea Estados Unidos va a mandar a Ucrania al matadero todo por un pleito energético parece indicar que todo va por ahí entonces si se dan cuenta el tema de la reforma eléctrica es bastante importante porque no es solamente regular a los privados no es nada más lo están viendo solamente por la parte de la regulación a privados y no es nada más la regulación a privados también estamos ante un sector estratégico que al futuro podría perfectamente representar recursos para una guerra y antes de que empecemos con el me voy a México para explotar su litio y utilizarlo como herramienta para pegarme al otro mejor México empieza a hacer la reforma y empieza a lavarse las manos y empieza a hacer el problema o sea es como de con permiso a mí ni me volten a ver a mí ni me van a utilizar por eso es el tema del sector estratégico que es el energético porque las guerras que vienen ya no van a ser tanto con armas a menos que sean nucleares sino que las guerras que vienen van a ser a través de la tecnología y a través de la energía entonces si no empezamos a prever México se va a ver inmerso en un problemón porque tenemos muy buena cantidad de recursos así que creo que este tema de Estados Unidos como o sea Estados Unidos que el embajador que en Salazar está diciendo yo estoy respetando la soberanía México sabe cuál es nuestra preocupación y confiamos en que van a cumplir los compromisos adquiridos bajo el T-MEC nada más lo demás ya no nos metemos y eso es darle una cachetadón así un cachetadón a los panistas porque los panistas lamentablemente pues están en este juego en este juego de poder que en el que no quieren aceptar no quieren aceptar cómo andan sus errores pero bueno usted ya sabe y usted ya se informó sobre esto aquí váyalo teniendo en cuidado pero bueno ponlo así ponlo así que se vea la lonja pura galleta pura galleta para tus pensajes hazte para allá en vez de que vayan a compartir el video le van a poner dislike qué pasó qué pasó pues bueno si les gustó este video no se les olvide dejar su like suscribirse y activar la campanita manitas suelta las manitas suscríbete 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 y si te gustó el video suscríbete y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo porque hay que desfifilizar a la nación ¿verdad? al chile adiós discúlpenlo tiene déficit de atención nos vemos un desfifilizar un desfifilizar un desfifilizar Gracias.